Los nadadores Samantha Arevalo y Esteban Enderica cerraron con broche de oro un año exitoso. Después de lograr varias medallas en el Open de Brasil, Enderica obtuvo el cupo a Río 2016. Además de poner la marca A en los 1500 metros estilo libre y con ello clasificar a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro, el nadador Esteban Enderica logró los récords sudamericano y nacional de la prueba. De esta manera el equipo de natación que también la conforma Samantha Arevalo cerró de una forma excelente un año exitoso para ambos deportistas que vienen de lograr medallas en el Open de Brasil. Bueno, la verdad contento por este resultado ya que nosotros planeábamos la clasificación a Juegos Olímpicos ya desde hace muchos meses atrás. Esta era una de las competencias más importantes que teníamos al año y terminar, culminar el año con el pie derecho. Yo creo que es importante para nosotros terminar con una clasificación a Juegos Olímpicos. Y más que eso, un récord sudamericano que no lo esperábamos, yo creo que eso es mucho mejor que la clasificación. Yo pienso que más que la misma marca para Juegos Olímpicos, el récord sudamericano es algo importantísimo para nosotros. Lo estuvimos buscando cerca de dos años. Juegos Olímpicos, se dio ya esta oportunidad grande para él, del récord sudamericano, bajar ocho segundos en una prueba de 1.500 libres no es fácil. Así que ese es el triunfo a la preparación. Enderica ganó una medalla de oro en los 1.500 metros y una de plata en los 400 metros combinados. Además, compitió en los 200 metros libre, consiguiendo bajar su marca personal en todas estas pruebas. Ahora su objetivo está enfocado en mejorar su participación de los pasados Juegos de Londres 2012 y en junio del próximo año, obtener el boleto a Río 2016, también en la modalidad Aguas Abiertas. Mis primeros Juegos Olímpicos fue prácticamente el inicio de mi carrera deportiva. Recién tenía 21 años y la edad deportiva de un nadador llega hasta los 38 años. Entonces, estamos en óptimas condiciones para llegar a Río 2016 y hacer un excelente papel. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar nuestra propia marca de lo que fue en Londres 2012. De su parte, Samantha Arevalo trajo una medalla de bronce en los 800 metros libre y quedó a pocos segundos de la marca A. Ambos deportistas se prepararán ahora para intervenir en dos Copa Mundo en Argentina y Dubái de 10 kilómetros Aguas Abiertas en febrero del 2016, previo al Preolímpico de la Especialidad, que se disputará en junio en Portugal, y donde ambos deberán quedar entre los 10 primeros lugares para obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos. De su parte, Arevalo tendrá la oportunidad de buscar la marca A en piscina en los torneos de Paraguay y Brasil a disputarse entre marzo y abril próximo. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.